La ley dice que no hay un nuevo desarrollo para ser realizado por extranjeros, solo por los hawaianos, ¿verdad? Aquí en Hawaii, a menos que haya un desastre natural Ok, bueno, a menos que haya un desastre, ¿verdad? Sí, exactamente, a menos que haya un desastre, eso es lo que hicieron Señores, con profunda tristeza les informo que lo que se decía de estos incendios desafortunadamente es cierto Según yo vine a desmentir todas esas conspiraciones tontas y locas y resulta que son ciertas Pero el over es super slow, yo era mi primer pássager Oh, sí, sí Entonces, ¿dónde está tu casa? Por el bypass Oh Pero ¿por qué tu casa no murió? Quizás... Jesús, la chile, la chile Oh, el fuego fue cerrado ¿Verdad? Una chile aquí no murió No murió Todo está murió ¿Verdad? Esa chile Oh, sí Todo está murió excepto la iglesia Sí ¿Verdad? ¿Por qué? Porque algunas personas nunca creen en Dios Entonces, ¿verdad? Porque las iglesias tienen más protección de fuego que los demás Porque, ya sabes, Dios Ok So, estos son para los restos de baja Sí Y ese es el edificio Se quemó Sí Es el edificio Sí Es el edificio Es un nuevo edificio Para los restos de baja Y la iglesia no se quemó Sí ¿Verdad? Es el poder de Dios Sí Es el poder de Dios Aquí esta iglesia de Cristo está en medio de la quemazón de allá Y la quemazón de acá ¿Verdad? A los creyentes que gustan usar esto como evidencia del poder de su religión Pues aquí tienen Hey, pues ya me reactivaron mi canal Y estoy de regreso con uno de esos temas que le encantan a YouTube ¿Quién causó estos incendios en Hawái? Uy, esos temas que YouTube y los medios no quieren que hables Pero pues ya estoy aquí Ni modo que me regrese sin investigar Este es el archivo donde guardan todos los récords y el historial de la isla de Maui Es aquí donde voy a ver quién ha intentado comprar casas Quién les ha mandado ofertas a las personas A ver qué encuentro Pues no están dejando entrar a nadie por mantenimiento Pero me dicen que hay otra oficina pública Que a esta sí puede entrar Voy a ver qué encuentro Este es el ayuntamiento municipal de la ciudad de La Jaina Aquí están los récords de todo lo que ha pasado Desastres naturales Y récords de compras de quién está intentando comprar propiedades No dejan grabar adentro Pero encontré evidencia de que estos incendios han pasado en múltiples ocasiones Y se les ha advertido que esto pasaría Lo cual destruye por completo la narrativa De que nunca pensamos que esto podría pasar Es primera vez que sucede No, la evidencia simplemente los delata Ellos ya sabían Por mi seguridad no les muestro los documentos Para que no salgan con que yo fui el que los filtró Pero están disponibles al público en el archivo abierto De el estado de Hawaii La versión oficial es que esto es el culpable Las líneas de contención eléctrica Que fallaron, no les dieron buen mantenimiento Y causaron todo esto Vamos a ver si es cierto Incluso las mismas autoridades que representan La compañía de electricidad admiten Que no se puede descartar Que el incendio haya sido provocado Que sus líneas eléctricas Hayan sido saboteadas a propósito Yo no lo creía pero si es cierto Les están llamando a las personas Que perdieron su hogar aquí Y les están ofreciendo comprarle su propiedad Ya quemada por una cuarta parte de lo que vale Estas son familias que acaban de perder todo Están en el momento más desesperado Y vulnerable de toda su vida Acaban de perder a seres queridos Necesitan dinero para funerales Necesitan comprar todo y empezar de nuevo Más aparte tienen la presión psicológica De la tragedia que pasaron Y estos diablos, demonios Les están llamando para ofrecerles Comprarles su propiedad Por una fracción de lo que vale Cuando vi los reportes en redes dije No es posible esto es inventado No puede haber gente tan diabólica en el mundo Ya hablé con los residentes Hablé con las personas Y si les están llamando Y lo peor es que la compañía De la que les están llamando No la puedo rastrear A quien es el dueño No tiene información pública Para ver quien está detrás de esas empresas Esas personas están protegidas También vi una fotografía en redes Que dice que el dueño de Facebook Mark Zuckerberg Demandó a los dueños de estas casas Porque no le quisieron vender sus terrenos Y dije no es posible esto no es cierto Y resulta nuevamente Tristemente Ya se me acabaron las conspiraciones teóricas Todas resultaron ser cierta Bueno la mayoría Si Mark Zuckerberg Bajo el nombre de otra compañía Demandó a los dueños de estos hogares Porque no le quisieron vender sus tierras Existe una ley en Hawái Que le hereda tierra a hawaianos nativos A veces sin que ellos sepan Como no saben pues muchos no la reclaman a tiempo Pues de esa tierra que no está reclamada Mark Zuckerberg compró 700 acres Por 100 millones de dólares Y puso este muro para que los hawaianos no pasen Incluso los dueños pueden ser arrestados Por entrar a la tierra que les pertenece a ellos También hay una ley llamada Quiet paper Que está detrás de esto Nuevamente para no meterme en más problemas No les muestro el documento aquí Pero están en el archivo público del estado de Hawái De hecho hay muchos que perdieron esa demanda Y fueron obligados a venderles sus tierras E irónicamente voy a subir este video a Facebook La realidad es mucho más brutal que la ficción Lo bueno es que hoy en día No dependemos de las televisoras Para que nos den información confiable Cuando hay desastres naturales como este Sino que gracias a las redes sociales Personas comunes y corrientes como yo Miembros promedio de la sociedad Podemos venir hasta estos lugares y zonas de desastre Y podemos informarles honestamente Sin ninguna agenda Sin ninguna propaganda Sin que alguien compre nuestra opinión Sin que un patrocinador nos diga que decir Yo simplemente vengo y les muestro lo que veo Mis ojos mediante esta cámara Y las redes sociales van a ser sus ojos Ustedes van a ver lo que yo estoy viendo Y forman su propia opinión Agárrense que ahí les va Vamos a ver todas las teorías divididas en tres Primero las que resultaron ser ciertas Las más horribles Después vamos a ver las que tienen una explicación Y algunos se convencieron con la explicación Y algunos no Y después vamos a ver las noticias falsas Repasemos lo que sí es cierto Comprobado Con evidencia No conspiraciones Datos Número uno Sí, le están llamando a los damnificados Para comprarles sus casas malbaratadas Y el estado de Hawái Nos está bloqueando la identidad De quienes están detrás Número dos Antes de los incendios Múltiples celebridades Y multimillonarios Quisieron comprar en esta área Y no los dejaron Número tres La ley no permite que extranjeros Desarrollen hoteles de lujo Al menos que haya un desastre natural Qué conveniente Y número cuatro La más horrible La que no me ha dejado dormir Desde que llegué aquí Personal de emergencia Bloqueó la salida A los que venían huyendo del fuego Esto no puede ser coincidencia No puede ser incompetencia Con las llamas detrás de ellos Les impidieron el paso Por dos horas No cinco minutos Dos horas Con las llamas visibles detrás Lo que causó tantas muertes Es que las personas Quedaron atrapadas En esta autopista Que es la única en la isla Si tú ves el mapa Casi no tienen carreteras Estas son sus únicas rutas De escape Entonces todo este vecindario Al verse atrapado en llamas Las personas Se paniquean Y se vienen en masas A la carretera Las llamas Vienen avanzando A una velocidad increíble Y pues Buscaron refugio Aquí en el agua Y Ya ven Fue una La tormenta perfecta Esto Yo no lo vi en tiktok No me lo contaron Yo hablé en persona Con los afectados Por seguridad De ellos No les muestro Sus identidades Pero me dieron Video evidencia Que subiré A mi página De instagram Aquí No puedo subirlos Acabo de pasar Una suspensión En youtube Y facebook También ya me advirtió Pero en mi página De instagram Haberles impedido El paso A los que Huían del fuego Viendo las llamas Detrás No tiene explicación Ahora vamos a ver Las explicaciones oficiales Que me dieron Para todas estas Observaciones Les explico Lo que los oficiales Y las autoridades Nos dijeron Y ustedes me dicen Si están de acuerdo O si aún Tienen sospecha Bienvenido a La Haina La capital Del reinado De Hawái Entre las cenizas Está nuestro hogar Por favor Ser respetuoso Y amable Esto es todo Lo que me voy a acercar Y esto es solo Por respeto A los niños Y familias Que ahí vivían A mi de niño Mi casa se me cayó Con un desastre natural Y los reporteros Que llegaban a informar No se acercaban mucho Con mucho respeto Desde lejos Grababan Para no interrumpir En nuestra privacidad Y explotar nuestra tragedia Voy a pagarles Haciendo lo mismo Hay muchos youtubers Que si se brincaron Esa malla Burlaron los puestos De inspección Y se metieron De casa en casa Buscando Eso ya es morbo Ya es allanar La propiedad de estas familias Claro queremos informar Queremos mostrarles La verdad Con honestidad Y es necesario Venir al campo Donde esto sucedió Para verlo Con nuestros propios ojos Pero ya allanar Las moradas De las personas Que aquí vivían A mi en lo personal Se me hace falta De respeto También porque No quiero incentivar A otras personas A que vengan Y hagan lo mismo A mi me molesta Cuando los youtubers Son irrespetuosos Hay que predicar Con el ejemplo Este es un video educativo En el que vamos a explorar Que paso aquí Quien lo provocó Y quien está detrás De eso Ese es el propósito No venir a explotar La tragedia de los demás Para obtener visitas Vamos a ver estas teorías De una por una Las líneas eléctricas Nunca las cortaron Durante el incendio Y continuó provocando Y continuó provocando Aún más incendios La explicación oficial Que nos dan Es de que los hidrantes Para que los bomberos Puedan bombear agua Funcionan con electricidad Y si las cortan Pues están Neutralizando Al cuerpo de bomberos Ahora Que dices Aceptas esta explicación Y estas dichosas alarmas Nunca sonaron Las tienen de adorno Que hubiera alertado A todo el pueblo Del peligro Pero nunca sonaron ¿Por qué? La explicación Que nos dan Es que estas alarmas Son solo para tsunamis Y que a todos Los hawaianos Desde niños Les enseñan en la escuela Que cuando la escuchen sonar Tienen que correr Hacia las montañas Hacia los suelos altos Porque el tsunami Ya viene Aquí en el océano Entonces El alcalde de la ciudad Nos dice Que si él Hubiese sonado las alarmas Las personas Por instinto Hubiesen pensado Que es un tsunami Y si hubiesen ido Hacia donde el fuego venía Y que hubiese empeorado Las cosas Es lo que ellos nos dicen Y hasta cierto punto Si le creo Porque yo ayer Estaba en medio De un incendio Y me vine corriendo Al agua Y en eso sonó esta alarma Y me confundí Dije bueno ¿Qué hago? Hubiera ido corriendo Hacia arriba Y me hubiera topado De frente con el fuego Si la del tsunami No porque iba a confundir A las personas La del teléfono Si ¿Por qué? No les avisaron Por teléfono No encuentro ninguna explicación No encuentro ninguna explicación Sabemos que el servicio funciona A mí me llegó una Alerta de emergencia De evacuación Para la isla de Maui Al segundo día Que yo estaba aquí Sabemos que las alarmas Por teléfono Si funcionan Por más que quiero entender El punto de vista De las autoridades hawaianas Trato de darles el beneficio De a ver Explícame qué pasó No encuentro una razón lógica Veamos cosas Que sí tienen una explicación ¿Por qué el fuego Se expandió tan rápido? Tenemos este mapa Que nos muestra Todos los impactos De rayos Por tormenta eléctrica Que hay en el mundo Como pueden ver No hay ninguno Registrado en Hawái Desde 48 horas Antes del incendio Por lo que descartamos Esa opción Pero en este otro sitio Que monitorea Las corrientes Del viento En el mundo Vemos que el huracán Dora Pasa al momento Que los incendios Estaban agarrando fuerza Se acerca a unos 800 kilómetros De la costa de Maui Con vientos De hasta 120 kilómetros Por hora Aquí tenemos una clave Todo este pasto No es nativo de Hawái Es una especie invasora Toda la vegetación Que aquí había La destruyeron Con las plantaciones De piña Y caña De azúcar Y al irse las plantaciones Solo quedó ese Pasto Flamable La vegetación Ya no regresó Y en condiciones óptimas Llega a crecer Hasta 10 centímetros Por día Ahora Como no es nativo De la isla No tiene la habilidad De soportar La sequía O el clima caluroso De la isla Por tanto Se puede llegar A convertir En cuestión De días U horas En esto Que es prácticamente Papel pólvora Y si todo alrededor De tu casa Y alrededor de tu colonia Está lleno de esto Pues Si tienen razón Si está peligrosito A lo mejor Desde lejos no se nota Pero ya que estás aquí Arriba en el cerro Si estás tan comprometido Con la información Como yo Que me voy a venir a subir Aquí al cerro Para ver el pasto Si está lleno Si un incendio empieza De allá Miren De allá Vean todo el combustible Que tengan Vean la altura A mi rodilla Tenemos medio metro De papel polvo En el reporte oficial Los medios dijeron Que todos los cerros De Maui Todos Están llenos De este pasto invasor Como no les podemos creer Pues ahí vengo yo De menso A ver si es cierto Y pues si Si es cierto Todo el cerro Está lleno de este zacate Bueno Ahí voy Otra vez para abajo La bajada Siempre cuesta menos Que la subida Bueno ahí voy Múltiples celebridades Tienen mansiones aquí Y no se quemaron Si es cierto Pero esas mansiones No están en esta área El área que se quemó Es esta Aquí hay puras casas Promedio Que algunas tienen Siglos de antigüedad Las mansiones De las celebridades Están muy retiradas De aquí Y ahí no se quemó Y ninguna celebridad Tiene su mansión aquí Que solo las casas Pobres se quemaron Y las de los ricos No Vamos a ver Estas casas Que están Bien caras Aún están Directamente debajo Si el incendio Lo provocaron Las líneas eléctricas Entonces una casa costosa Está tan vulnerable Como una casa De bajo costo Casa nueva Intacta No le pasó nada Y aquí Toda esta Se achicharró Por completo Es esto Lo que levanta Sospecha En algunas personas Flamas acá Y este espacio Se salvó Pero las líneas De electricidad No se salvaron Chicos Aquí en esta vivienda Nos da un ejemplo Muy claro De la diferencia De los materiales Con respeto Vamos a verla Recuerden Este era el hogar De alguien Las cercas Que dividen Con una propiedad Ahora miren Vean la típica Casa rica La típica casa de ricos Aquí en Hawái Tiene un muro de contención Que lo separa Tiene limpia La terracería No tiene pasto invasor Como este Que es pólvora Prácticamente Pagan a alguien A que lo limpie Tiene pasto verde Que te amortigua Y tiene materiales Con resistencia Al fuego Vean Ahí la diferencia Vean el techo De laminado Se dobla muy fácilmente Cuando el calor aumenta Prácticamente Es madera Con pintura No vemos Ninguna barrera De fuego Ninguna protección Ninguna capa Que repela El fuego Como en las casas Más modernas Y costosas En mi opinión La narrativa No es de que Las casas de los pobres Si se quemaron Y las casas de los ricos No se quemaron Las casas preparadas Son de los ricos Las casas vulnerables Y expuestas Son de los pobres El patio de enfrente Con el zacate invasor Se chamuscó por completo Es ceniza pura Y la casa está intacta Y todo alrededor De las casas Se pone así Miren Ahora si tienes tiempo Para cortarlo O tienes dinero Para poner pasto verde Una barrera De pasto verde Pues ya te amortigua Pero y si no Vean Si ven en los cerros De allá Ahí está todo el zacate Que les digo Que es invasor Se prendió Muy rápido Las llamas avanzaron Hasta 2 kilómetros Por minuto Se vinieron Bajando Como en tormenta Desde el cerro Hasta acá Entonces este incendio Fue como que Una llamarada Como que una Explosión repentina De lo más flamable Que hay en los alrededores Empujado a grandes velocidades Por el huracán Que venía Nuevamente Que quede muy claro No estoy diciendo Que es imposible Que una casa rica Se queme Tampoco estoy diciendo Que es imposible Que una casa pobre No se queme Estoy diciendo Que las casas ricas Las de mayor ingreso Tienen muchas más capas De seguridad Que reducen La probabilidad Que se queme Hasta las cenizas Les pueden llegar llamas Si Las otras casitas De menor ingreso Están mucho más vulnerables En cuestión de minutos Pueden quedar Prendidas Completamente En llamas Tampoco estoy diciendo Que el incendio No fue provocado Nunca dije Que el incendio No fue provocado Pero si alguien Provocó el incendio Es más probable Que se quemen Más Y más rápido Las casas Menos costosas Que a que se quemen Las casas costosas Porque los barcos Que estaban En el agua Navegando También agarraron fuego Si no estaban cerca De la orilla La explicación Que nos dan Es esta El mismo calor Provocado Por las llamas Hace que el combustible De los barcos Los prenda en fuego Además Estas palmeras Se prendieron en fuego Estaban en llamas Y el viento Sopló esto Y cayeron hasta acá Miren Aquí hay fragmentos De las palmeras De la hoja de palmera En llamas Todos estos árboles Que están quemados Aquí más el viento Que venía A ráfaga Tan grande Aventó las llamas Y cosas flamables Ya prendidas Hacia el agua Y es así como Los barcos Van prendiendo fuego ¿Cómo ven esta explicación? ¿La aceptan? ¿Si? ¿No? Miren chicos Yo siempre que viajo Para grabar contenido Rento un lugar Que tenga cocina Y ahí cocino Compro despensa Y cocino Pero aquí La única tienda Que hay Safeway Está cerrada Entonces No hay donde comprar comida La única forma De obtener víveres Es viniendo aquí Donde están las donaciones Estas son donaciones Frutas Verduras Primeros auxilios Ropa Y esos de ahí Son los voluntarios Entonces Nunca Nunca voy a agarrar Donaciones de aquí O sea nunca Entonces Me quedan dos opciones Como en restaurantes De comida rápida Que si están abiertos McDonald's Todo eso Una de las dos Yo digo que mejor ayuno Pero aquí Estas son para los afectados Aquí están estas maderas To buy force Me imagino para bloquear Visualmente esta área Y así los conductores Que van pasando Donde está la tragedia No se vayan deteniendo A querer ver Y cause un tráfico aquí O accidentes De hecho Ya acaban esta semana De poner estas barreras Por lo que soy De los últimos Que alcanzaron A ver las evidencias Que aquí quedan Los que vengan En los siguientes días Pues ya no van A poder ver nada Siguiente teoría Y ya no les decimos Conspiración teórica Porque puede ser cierta Entonces le vamos a decir Observación Aquí vemos dos Círculos de fuego Uno Los barcos que se queman Y el otro Es el incendio en general El círculo de barcos No tengo idea Por qué Pero el incendio En general Si el viento Viene de las montañas Y las cosas Y las cosas más flamables Están en la orilla El fuego Va a tomar la forma De esa orilla Las casas Son un círculo O sea Si ves el fuego Desde arriba El fuego Es un círculo Porque el combustible Para el fuego Es un círculo Y la isla Es un círculo Con la barrera natural De agua Eso explica Por qué Desde arriba En el mapa Maui se veía Un círculo de fuego Simplemente El fuego Sigue la figura De lo que se está quemando Pero este círculo De fuego En los barcos Aún no encuentro Cuál fue la explicación A lo mejor Era la forma En la que estaban estacionados Aún no sabemos Entonces Fueron armas De energía Desde el espacio Lo veremos En el siguiente video Este ya está muy largo Que el valor Esté contigo Y estén pendientes